Cuando hablo del cambio cultural, hablo de un sinfín de políticas de Estado que se han implementado y que se están llevando adelante en los distintos estamentos que tienen que ver con nuestra vida social. Y en ese contexto, el tema de la seguridad vial en un país donde su parque automotor ha crecido de una manera que no tiene precedentes, entonces también allí tiene que estar el Estado con políticas de Estado como lo está haciendo el Consejo de Seguridad Vial, la Asociación Argentina de Carreteras y la Agencia de Seguridad Vial para concientizar, porque concientizar es una manera de formar y de entender que no basta con tener los recursos que gracias a Dios en esta Argentina se ha podido para tener el acceso a un automóvil, a una motocicleta, sino que también eso debe llevar implícito una toma de conciencia de lo que significa utilizar las calles de una ciudad, respetar a nuestros inventores de tránsito, utilizar nuestras rutas con absoluta responsabilidad, que rutas que a su vez también están con un transporte de cargas que tampoco tiene precedentes en la historia argentina y que implica la necesidad de mejoramiento de las rutas, o sea que todo tiene que ver con un cambio cultural que es imprescindible para que evitemos la pérdida de vidas humanas, para que reduzcamos de manera considerable lo que tiene que ver con las pérdidas de vidas humanas y para eso la toma de conciencia es fundamental, no es subirse y manejar. Por eso me alegra mucho ver a intendentes, a representantes de fuerzas de seguridad, a gente de nuestra habilidad provincial, a las docentes, a los alumnos, a estos pequeñines que sin duda el día de mañana serán tal vez nuestros mejores rectores en cuanto a que los adultos que estamos mal enseñados no cometamos infracciones, así que me parece todo muy positivo lo que se esté realizando hoy en este encuentro.